Reglamentos, torturas y ataques Toda la gente animando, varias plazas bautizando No me siento el alma si me la hace, nos encanta ver brotar sangre Aquí llevo la bandera, me olvide despiéndolo, ¿sabes? Calibre 50 barres, lindajes todos revienten Toda artillería y equipo, división MP les confirmo Traidores, contras y enemigos, pa' todos es el aviso ¡Cierro! ¡Ay, patrón! A todos los que traen las pecheras de frente, mi compadre, más eso ¡Ay, le va, viejones! Compadre 6 y mis hombres, en combate hacemos un desorden Famosa bala expansiva, famosa bazuca explosiva Cuerno de chivo la firma, sus dos siete están siempre listas La seguridad primero, rodeamos y checamos terreno En la lista soy el bueno, pa' otro soy el macho prieto Pa' mi equipo soy el jefe, pa' los contras soy veneno Con estrategia de guerra, un desfile de blindadas Misiles, lanzagranadas, armas cortas y armas largas Eficacia militar, al servicio de la mafia Y es todo un pariente Con palabras grandes ¡Cierro!